Tenemos nuevo sorteo, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal Nuestros amigos de Qubot van a lanzar el próximo 10 de julio El buque insignia de 5 cámaras con inteligencia artificial El Qubot X30, es un lanzamiento global Este equipo trae una cámara de 48 megapíxeles 5 sensores, almacenamiento de, hay de dos sabores De 128 GB y de 256 GB Un panel de 6,4 pulgadas Full HD Plus Con una cámara integrada a la misma Una batería de 4200 mAh 6 GB de RAM Con 128 GB de almacenamiento O también 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento Este equipo puede ser tuyo Tienes 23 días a partir de este momento En lo que estoy subiendo ya este video Todo lo que tienes que hacer es bien fácil Darle un super poderoso, un buen like a este video Comentar el por qué te lo quieres ganar Seguir a nuestros amigos de Qubot en Facebook, en YouTube Ver el video de YouTube de Qubot X30 Donde hacen la promo de su producto Así como seguirlos en sus redes sociales Y también seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter, aquí en YouTube Si eres nuevo, pues que esperas amigos Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Y eso es todo lo que tienes que hacer Bastante sencillo Y bueno, pues que esperas A participar Tienes 23 días a partir de este momento En el que estoy lanzando este video Espero que te haya gustado este video Por el sorteo que te estoy trayendo Si es así, pues dale amor a este video Dale un buen me gusta Ya que eso nos va a motivar Gracias a tus participaciones Es como podemos realizar estos sorteos Cuídate mucho en donde quiera que estés Feliz tarde, día y noche Según sea el caso Nos vemos en un próximo video Adiós